Hola amigos de la zarola y amigos de las especias, porque hoy venimos con otra especia, la cúrcuma. Ahora está muy de moda hablar de los superalimentos, la quinoa, por ejemplo, y esta especia es también, o yo la considero una superespecia o un superalimento. La cúrcuma es originaria de India, de la parte del sur de India, aunque ahora se cultiva también en otras zonas, y es la que le da el color al currí amarillo, pero no es solamente un colorante, si la habéis utilizado o la conocéis un poquito sabéis que tinta mucho. La cúrcuma lo bueno que tiene son la cantidad de propiedades beneficiosas para el organismo, es buena como antiinflamatorio, es buena para el estómago, es buena para la circulación, es buena, dicen que tiene propiedades anticancerígenas, podría enumeraros un sinfín de propiedades y realmente las tiene. Usos muchos, la más básica, pues por ejemplo sustituir el azafrán por cúrcuma, para darle el color amarillo también le da un poquito de sabor, es bastante más barata que el azafrán, y si queréis o no tenéis azafrán podemos prescindir de él y utilizar cúrcuma. Podéis utilizarla y echarla en infinidad de sopas, cremas, a las legumbres también le va muy bien y como dato curioso, por ejemplo, podéis haceros una infusión, si os gusta el agua de limón, ya sabéis que el agua de limón es muy buena, sobre todo por la mañana en ayunas, hacéis agua de limón y echáis cúrcuma, pues dos limones, medio litro de agua, si os gusta menos ácido, pues echáis un poquito más de agua o un poquito de miel, como queráis, un cuarto de cucharadita de postre de cúrcuma, una pizquita de canela, que la canela si no lo sabéis ayuda a acelerar el metabolismo, con lo cual si quieres adelgazar, genial, esto lo mezclamos bien, frío en la nevera, y podemos tomar este agua durante todo el día, y si solamente queréis por la mañana en ayunas la templáis un poquito o la hacéis en el momento. Té de cúrcuma también podemos hacer, para eso necesitaríamos las raíces muy parecidas al jengibre, solo que de color naranja y un poquito más pequeña, entonces igual que hacemos infusión de jengibre, podemos hacer infusión de cúrcuma y luego tomarla con un poquito de miel. Yo os animo a que la probéis, no es una especie muy conocida, en India se utiliza desde hace 4.000 años, con lo cual de joven y nueva no tiene nada, aquí la conocemos muy poco, pero yo os aconsejo, olvidaros del colorante alimentario para los arroces, y utilizar cúrcuma. Es más sana, es todo natural, porque no lleva nada artificial, como los colorantes alimentarios, le da un gustito muy rico, y ganaréis en salud. Y luego, ya os digo, atreveros, echarlo a todo, unas berenjenas asadas, luego las mezcláis con un poquito de cúrcuma y un poquito de cebolla, y están riquísimas, untadas en una tostada, el agua de limón con cúrcuma, que os he comentado, el té, probarla y me contáis. Aquí en los cursos de cocina India, para mí es una especie imprescindible en mis cursos, con lo cual animaros y tomar cúrcuma, que vuestro cuerpo os lo agradecerá, seguro. Hasta pronto.